Bueno, pues tengo que decir que está prácticamente a punto de finalizar dice intervención, está certificado más del 90% y por tanto estamos dentro del plazo y yo espero que antes de finalizar el año, espero, podamos cumplir con el hecho de que la obra sea terminada y por tanto pronto pueda disfrutarla todos los ciudadanos de Linares. Gracias.